Te estaba esperando, pero llevas tarde. Estaba hablando con mi hija, diciéndola lo mucho que la quiero. Y que voy a por ti. Renuncia a tu oferta. Tú a mí no me compras. Prepárame el alta que mañana mismo me largo. A mí me queda poco en este valle. Pero las lágrimas que me queden no son pa' ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!